Ahí está la yegua, el día después de correr, venga. Aquí está la peli. Está perfectamente. Siempre se queda que la dure todo el cuerpo después de correr, muscularmente, pero bueno, eso es normal con la pista así como estaba. Todos los caballos, bueno, la crámbel está igual también. Las típicas molestias musculares después de correr. Pero da yegua, pues eso. Viendo un poco los últimos mensajes que habéis puesto varios de vosotros, pues miraremos a ver qué hacer con la yegua, porque la yegua no tiene nivel, tiene el nivel que tiene de segunda parte y dándole al tiempo, pues se meterá ahí. Pero el caso es que ya no va a haber más tiempo por vuestra parte, porque es lógico. Las cosas lógicas pues no tienen más vuelta atrás. Así que veremos a ver qué hacemos con la yegua, porque hay que darle una solución, evidentemente. Le damos cuidado y le damos respetado y bueno, prometía en un principio y luego se quedó físicamente cortita, cortita y no ha dado el nivel que esperábamos, desde luego. Así que, pues bueno, veremos a ver. Yo os espero a que todos vayáis contestando en el foro y veremos a ver qué pasos tomamos. Bueno, aquí os dejo con la enana esta.